Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo. Como en el especial de YouTube si he sido bloqueado voy a hacer este otro que se pregunta como especial ahora. Donde yo diría preguntas acerca del universo. Ya que la gente no sepa, yo tengo 319.000 años. Así es. Si no me creen, entonces... Bueno, de repente... Bueno. La primera pregunta más importante de todas. ¿Cuánto cobra Shrek? Los jueves. Shrek no cobra nada, por eso es el extremo más poderoso del universo. Este fue entrenado por los monjes Shaolin. Aunque realmente se dice que realmente él entrenó solo. Gracias a él existe en él como el chapulín colorado Spider-Man. Quien tras el siguiente aprendió de las artes marciales más importantes de la historia. Lo que lo hizo convertirse en un nuevo ser especial. Aviones o dinosaurios. La respuesta hoy es dinosaurios. ¿La mayonesa es un instrumento? A pesar de que la gente piense que no. La mayonesa no es solamente un instrumento. Es un ser en un instrumento tan fuerte que se cuenta que aquellos que lo tocan saben tocarlo bien se volverán inmortales. Pero aquellos que no sepan podrían morir. De ahí que nunca sé desde lo que está baneado en todos los concursos de Clash Royale. Ahora vienen todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene un universo? Nació ayer. Para la gente que se lo pregunta. Y bueno, ¿por qué la gallina cruza la calle? Fue para culegarse a un gato. Ah, y por último, perdón, menos importante. ¿Quién disparó a Johnny Joe Star? La respuesta es más simple que su peña no creer. Así es, quien disparó a Johnny Joe Star fue el minero.